Antes de La Casa de los Famosos, Adrián Marcelo le confesó su objetivo a Wendy Guevara. Hizo lo contrario. En la charla con la anfitriona del podcast Pinky Promise, Carla Díaz, Wendy Guevara recordó que ella fue la encargada de dar a conocer a los dos últimos participantes de esta temporada. A través de las redes de La Casa de los Famosos, descubrí a los dos últimos habitantes, Gomita y Adrián. Detalló que Adrián lo vio en el hotel donde se concentraron todos previo al inicio del reality show. Se va la cámara, no podría estar mucho tiempo en el hotel. Entonces, la ganadora de la primera temporada le deseó suerte al youtuber. Que te vayas súper bien, la vas a hacer súper chin, la vas a romper porque veo tu contenido y eres bien divertido. Ante esto, él le hizo una confesión sobre su objetivo en La Casa de los Famosos, México. Por estas palabras, Wendy se sorprendió cuando vio la actitud de Adrián ya avanzado en el reality. Este cab hizo todo lo contrario. Es que su humor es muy fuerte, estuvo muy fuerte, añadió Wendy para cerrar el tema de Adrián. La segunda temporada de La Casa de los Famosos, México está a pocos días de terminar. El próximo domingo 29 de septiembre, Arad de la Torre, Gala Montes, Karime Pinter y Mario Besares, los finalistas, se van a disputar el premio de 4 millones de pesos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.